¿Cuál es el propósito de esta reforma electoral? Se redacta desde el poder para mantener el poder y se construye a partir de la exclusión de las distintas fuerzas políticas, sí, las ajenas al régimen, y distanciándose abierta y confesamente de cualquier idea de diálogo y de pluralismo político. Pero lo que está haciendo esta reforma es hacerle un traje a la medida al presidente de la República para su estilo personal de gobernar. Es un traje a la medida del nuevo régimen que quieren instaurar. Al institucionalizar la incertidumbre, cree que seguirá manteniendo el poder. Esta reforma tiene como objetivo volver a los tiempos del partido hegemónico. Están poniendo en riesgo la gobernabilidad de México. Quienes avalen esta reforma, en ellos recaerá el peso de una irresponsabilidad histórica. Porque México no se inventó a partir del 2018 ni terminará en el 2024. Pero el poder sí se termina. Y cuando vuelvan a su condición de minoría, van a implorar lo que hoy están sepultando. Movimiento Ciudadano